He llegado Y en mi alma De silencio Y en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada Queda en tu casa natal Solo ten arañas Que tejen el yullal Y el rosal Tampoco existe Y es seguro que se ha vuelto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza Y quiero Nadie que me diga si vives aún Donde estás Para decirte que hoy he vuelto Arrepentido A buscar tu amor Nada, nada queda en tu casa natal Solo ten arañas Que tejen el yullal Y el rosal Tampoco existe Y es seguro que se ha vuelto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Donde estás Para decirte que hoy he vuelto Arrepentido A buscar Tu amor Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Fue tu sombra oscura, fue el castigo de tu adiós, fue esta ausencia de ternura que me abarra la tortura de tu voz. ¡Qué fatal encanto me encadena tu desdén cuando grito hasta el quebranto! ¿Para qué te quiero tanto? ¿Para qué? ¿Para qué te quiero tanto si no puedo ser feliz? Si vivir es un espanto, si al morir te llevo en mí tu amor, tu amor traidor que una vez dejó entre mis cenizas sus brasas y se fue, tu amor, oh tu amor que clavo desde aquí cuando oigo que tus risas se burlan de mí. Tu amor, tu amor traidor que una vez dejó entre mis cenizas sus brasas y se fue, tu amor, oh tu amor que clamo desde aquí cuando oigo que tus risas se burlan de mí. Música 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 No gasten palabras ni pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor. Música 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 No, no me digan nada, no manchen su nombre, Mariana es la vida que ayer ya pasó, cierraré su mano lo dijo el poeta, perdonaré divino y esa esa es mi razón, soy hombre y me pongo que juez y culpable, Música Mil bocas mintieron porque yo vencí, no puedo juzgar nada porque yo he robado, hice lo que cuesta con honra vivir. Música No me hablen de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor, las cuatro paredes que encierran mis horas, son en su tenura, un nido de amor, y no me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón, la quiero y si un día, precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella la doy. La quiero y si un día, precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella la doy.